no 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 que pedo wey vizca wey no se como hacerla aquí wey me queda atascado a ver despacito para atras pasete verga, ayúdenme ya pase vatos pinche fombie creo Tú, güey, aquí harás vuelo Ponle VMAX No, se puede en VMAX, güey, está cabrón pasar en VMAX Hola Hola, hola Hola Estás llamando a compotealas.com, desea el pack de tasques 1 de 1 Creo que te caíes el hocico, cual presiono Por eso quiero pedirte que seas mi novia, por favor Y vamos a darle, a ver si se me acaban las putas pilas de mierda 1 ¡A la verga! Que no se fue, no la verga Ven papi, papi, papi ¡Qué putada! Ah, valió verga Pinche Cesar Gamer, güey, como le hace para ser tan gamer, güey Tan pro Es como un Francis, güey, pero Jotto, ese vato Sí, me caí, güey, también el Cesar Gamer, güey Ya vamos a llegar los dos ¿Ya ves? Y tiene un coche parecido al mío Pero no, el de el DC ¡Qué putas! ¡Uy, valió verga! No mames, güey, aquí sí batallo bastante Venga, 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 venga FairQ, venga FairQ Sé el coche Sé el rayo Rayo Macuín, putas ¿Cómo hace el pinche rayo Macuín antes de que va a entrar a correr, güey? Que está en el trailer ahí Sé el rayo, que no sé qué pendejada Ándale, tranquilo, tranquilo, tranquilo FairQ No, 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 no Tan beneficio, güey Voy a maldecir al puto rubio que hizo esta puta mamada No, 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 no te me vayas, no No, 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 no No, 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 qué pedo, güey, ya qué Virga, güey, no sé cómo hacerle aquí, güey me quedo atascado despacito para atras ya pase vatos pinche fombie crew tuve aqui a dar su vuelo ya pase yo tambien nacele vergue cuesta pinche baria madre gente no mames no mames no mames no mames no mames ahi ta no mames siempre al final termino cagandola alguien que se quiera regresar para sacarme una mano pinche vato abarazado wey no se quien sea no se la verga ese eres un gringo pinche zoom wey pinche francis wey con razon no decías nada cabrona porque ya gano el puto y luego le sigue cesar wey el febu ya el febu ya ya la habia pasado un chingo de p... uy si de ese el vato bueno por lo menos ya estoy aqui arriba ya en el edificio uy ya levantaste un chingo no mames no voy a llegar wey no voy a llegar no llegue wey no mames no llegue wey que pendejo no te das cuenta no te das cuenta febu ay wey estas arriba de la torre wey cae tus hijos wey ay que... jaja se suicidio no mames si llego 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 la perga morros la perga morros dale no hombre compa que le voy a andar sacando a la per... nt no te preocupes nt no te preocupes fotos por siempre cero rp100 no mames ay frances la onda vital ay frances por que wey por que tienes que ganar wey por que no puede haber un día que pierdas cabrón y no 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 poner toma 2 5 3 5 5 6 8 7 Gracias por ver el video.